Aprovecho para comentar algo que estuvimos comentando ayer en clase que no quedó del todo claro. Fijaros que aquí he agrupado por la clave primaria de la tabla R, de la tabla de las razas. Y aquí he mostrado el nombre. No aparece el nombre en el Group By, pero al agrupar por la clave primaria yo puedo enseñar aquí cualquier otra columna de la tabla de las razas. Sin embargo, si yo cambiara esto por c.raceid, que es una columna por la que he hecho el Join, y sabemos que al hacer el Join estas dos columnas se han igualado, y además es un Inner Join, con lo cual todos los emparejamientos tienen un valor en raza.id. Si yo ahora ejecuto esta consulta, veremos que aparece el famoso error del euro. Dice que en la columna R.name debe aparecer en el Group By o bien utilizada una función de agregado. ¿Por qué? Porque no es c.raceid, no es la clave primaria de la tabla R. Entonces, solo poniendo aquí R, que es la clave primaria, ya me va a funcionar. ¡Gracias, no! Sí, 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 sí!